Saludos, bienvenidos sean todos a la clase de ciencias naturales, recordarles siempre tomar todas las medidas de bioseguridad e higiene. Les saluda el docente Owen Avisaí Paz, licenciado en el área de ciencias naturales, originario del municipio de San Andrés del departamento de Lempida y docente del centro de educación básica Pedro Nufri. Trabajaremos con noveno grado con el tema movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Expectativas de logro. Identifica las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado y las aplica en la resolución de ejercicios prácticos. Exploración. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué características posee el movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Cambia de posición al valor del tiempo. ¿Cómo debe ser la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Su trayectoria es en línea recta. ¿Cómo es la trayectoria en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Su velocidad varía con el tiempo. La última pregunta. ¿Qué sucede con la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme? Su aceleración es constante. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado es aquel cuya trayectoria es en línea recta y su aceleración es constante. Esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su magnitud de manera uniforme. Para eso vamos a resolver los siguientes ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Utilizamos las siguientes ecuaciones. Número 1. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Recordemos que las unidades de velocidad de velocidad es metros sobre segundos. Número 2. Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Recordemos que las unidades de posición son metros. número 3. Número 3. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Recordemos que la aceleración o las unidades de aceleración es metros sobre segundos cuadrados. Solución. Solución. Inciso A. Conocemos la velocidad en dos instantes. Velocidad inicial es igual a 25 metros sobre segundos. Velocidad final es igual a 0. Y el intervalo de tiempo que transcurre entre ellos es igual a 9 segundos. Podemos despejar la ecuación 1 para calcular la aceleración así. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Sustituimos los datos que nos da el intervalo de tiempo. Sustituimos los datos que nos da el ejercicio en la siguiente fórmula que hemos leído. Aceleración es igual a 0 menos 25 metros entre 9 segundos. Aceleración es igual a menos 2.78 metros sobre segundos cuadrados. Observamos que la velocidad final es igual a 0. Debido a que el camión termina deteniéndose y tiene un valor negativo. Ya que velocidad inicial es mayor que 0 y el camión está frenado. Resolvemos el inciso B. Para calcular la velocidad final en un tiempo de 5 segundos después de comenzar a frenar usamos la ecuación. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituimos los datos que nos dan los ejercicios en la fórmula que hemos comentado. Velocidad es igual a 25 metros sobre segundos más negativo 2.78 metros sobre segundos cuadrados por 5 segundos. Velocidad es igual a 11.1 metros sobre segundos. Resolvemos el inciso C. Para el cálculo de la distancia usaremos la siguiente ecuación. Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1 medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Sustituimos los datos que nos da el ejercicio en la fórmula. Y decimos que posición es igual a 0 más 25 metros sobre segundos por 9 segundos. Más 1 medio por negativo 2.78 metros sobre segundos cuadrados por 9 segundos. Siendo el resultado posición es igual a 112.41 metros. En conclusión, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se caracteriza porque describe una trayectoria en línea recta. La velocidad varía constantemente y la aceleración es constante y diferente de 0. Tarea. Resuelva el siguiente ejercicio. Un tren que inicialmente viaja a 16 metros sobre segundos. Recibe una aceleración constante de 2 metros sobre segundos cuadrados. Inciso A. ¿Cuán lejos viajará en 20 segundos? Inciso B. ¿Cuál será la velocidad final? De esta manera, concluimos con la clase de Ciencias Naturales. Te queremos estudiando en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!